El Consejo del Territorio Indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas tendrá este sábado 25 de enero la actividad denominada la Jala de Piedra a partir de las 8 de la mañana. Es una iniciativa más para fortalecer y transmitir el conocimiento de Salitre y otras poblaciones Bribri en el sur de Costa Rica, la gastronomía y el arte de acompañamiento a través del sonido de los tambores. Cabe indicar que la Jala de Piedra reside en transportar una piedra al interior de la montaña, hacia algún lugar o sitio determinado de la comunidad. En el 2020, esta ceremonia la vivirá la comunidad de Puente Territorio Bribri de Salitre. En la cultura de los Bribris, la piedra conserva un intenso significado espiritual, ya que representa un componente de trabajo, alianza, solidaridad, amistad, respeto y naturaleza, entre otros valores. La piedra, además, simboliza la lucha y la preservación de su cultura, lo que a su vez servirá también para moler sus propios granos como el café, maíz o arroz. Con el permiso de SIBO, cada persona hace sonido y mueve la varilla junto a quienes dirigen la jalada de piedra. Días antes de esta ceremonia, los jóvenes participantes se preparan y recorren el camino en búsqueda de una piedra grande, pero plana y otra redonda que servirá para moler, vejucos sagrados, flexibles y resistentes que actualmente no son fáciles de encontrar. Carlos Vadilla, gestor de promoción cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, precisó que la piedra debe ser una dieta que se limpia y se tapa con ciertos materiales. Posteriormente, se hace un ritual durante la noche. Al día siguiente, la persona de la comunidad enrumba el camino hacia recogerla y trasladarla al lugar elegido por el agua. Todo esto es con el permiso de SIBO. Cada persona hace sonido con tambores y mueve la varilla junto a quien dirige la jalada de piedra. Esta es una tradición en este territorio indígena en Buenos Aires de Punta Arenas. TEC Omónica özellice Is couple of limpi IS! TEC. TEC. Iox. Y Y ¡Gracias!